He dicho varias veces que Alejandro Bullón, predicador oficial de la secta dañina y destructiva iglesia adventista, es un curandero vulgar. Los pastores adventistas me acusan de satánico por tal afirmación. Según Wikipedia, la enciclopedia libre, hablando de quién es un curandero, dice que, dos puntos, abro comillas, sus funciones van desde proveer curación a enfermedades mentales, emocionales, físicas y espirituales, hasta la purificación del espíritu y la sanación de males mágicos con la ayuda de espíritus o deidades. Mis amigos, más claro de ahí no canta un gallo. Sus funciones van desde proveer curación a enfermedades mentales, emocionales, físicas y espirituales, hasta la purificación del espíritu y la sanación de males mágicos con la ayuda de espíritus o deidades. Cierro comillas. El curandero o el pastor Alejandro Bullón practican la curación. En el pasado se le hubiese acusado de brujos y herejes, por lo cual merecían la muerte. Hoy, por lo menos, merecen el repudio por creer, practicar y aplicar métodos de curación medievales. Gracias por ver el video.